Eso va, que ellos también inviertan y que el Gobierno también les pueda dar apoyo. Claro, en esas 180 empresas nos encontramos una variedad de sectores que ya nos parecía bien, porque eran sectores, no quiero hablar de sectores puramente económicos, pero sí que eran sectores que ya veíamos que tenían un alto potencial de crecimiento. Por ejemplo, ámbitos de bioeconomía, la definición europea, en la cual incluye salud, ámbitos de industrias culturales y creativas, otra vez definición europea, en la cual incluye las TIC, ámbito también de ciencias y tecnología marina. Sorpresa, no estaba incluido en la especialización inteligente cuando es nuestro medio, o sea, tenemos que cuidar el mar, porque si no, el sector más potente económicamente viene precisamente por esto, porque estamos rodeados de mar, que tenemos playas, etc. Incluimos empresas dentro de este ámbito, también sorpresa, científicamente somos muy potentes en Baleares, en ciencias del mar, sorpresa no, lo sabíamos, pero bueno, lo ponemos sobre la mesa, digo sorpresa para Europa porque le damos los datos, o sea, estamos trabajando con evidencia científica, recogemos datos, los trasladamos, vemos que tenemos un gran número de investigadores, además eficientes, dentro del ámbito de ciencias del mar y tecnologías marinas, que además está un instituto universitario con el CSIC y la universidad, tenemos el Instituto Español de Oceanografía, también en Baleares, que tiene unos resultados muy interesantes, y después también la parte más de docencia y algo de investigación, que es la universidad. Supongo que como todos, todo muy atomizado, con problemas en burocracia, etc. Y bueno, y finalmente, claro está, el otro sector que se tiene que impulsar desde la especialización inteligente, como no, es el turismo, la parte de innovación dentro del turismo. Bueno, llegamos a este punto y ahora mismo estamos negociando con Europa para la inclusión de estos sectores dentro de nuestra especialización inteligente y poder invertir de una manera más eficiente estos fondos FEDER, que como Valencia, son los únicos fondos que podemos destinar a la innovación en Baleares. Bueno, pasamos la RIS 3 y nos encontramos también el estado de la situación en Baleares, el estado del arte. El estado del arte nos dice que hubo una política de I más D que se truncó en el 2010. En el 2010 dejamos de crecer en inversión en I más D, en gasto en I más D, para caer estrepitosamente a partir del año 2011. Desde 2011 hasta el 2015, en el cual sí que hemos conseguido aumentar el gasto en I más D, además siendo la quinta comunidad autónoma en incremento en gasto de I más D, pero básicamente derivado a estas políticas también de austeridad, el más conocido como austericidio. Se recortó, no es que se recortasen los presupuestos, es que básicamente no se ejecutaban. Yo como director general siempre me estoy peleando con mi secretario general porque yo lo que quiero es ejecutar presupuesto. Al fin y al cabo va de eso, va de ejecutar presupuestos. Y es allí donde iba. Había unos presupuestos, sí. Yo creo que también es un poco el engaño. Las partidas presupuestarias igual sí que han estado, pero lo que se ha hecho ha sido dificultar la ejecución del presupuesto. Cuando tú dificultas la ejecución del presupuesto, claro, no ejecutas, no incrementas el gasto, o juegas con otras armas como convertir subvenciones en préstamos, estas cosas que han ido pasando también en España. Pues nosotros en el 2015 entramos, empezamos, la primera tarea era durante ese medio año ejecutar realmente el gasto, el presupuesto que teníamos se ejecuta mayoritariamente y conseguimos este primer incremento. Otra sorpresa, en la administración pública todo es muy lento, hay mucha burocracia, es complicado. Tenemos realmente, no era sorpresa porque ya lo conocía desde la otra parte, solo teníamos básicamente unas convocatorias de contratos postdoctorales, becas predoctorales, unas acciones especiales y para de contar. O sea, instrumentos públicos para incentivar la innovación o incentivar la investigación eran completamente inexistentes. Esto supone que empezamos ya a diseñar herramientas las cuales hemos podido poner en marcha ahora. O sea, a finales del año pasado pudimos ya por primera vez publicar una convocatoria de acciones de I más D más I para empresas, para el sector empresarial, porque otra cosa que Valencia no se atreve a decir es el porcentaje que supone las empresas. Yo sí que os diré el que supone en Baleares. En Baleares en el 2014 solo suponía el 14% del gasto total de I más D. O sea, si yo me acuerdo en charlas de la Oficina Española de Patentes y Marcas en las cuales decían que si en un territorio no se llega al 60% de inversión de las empresas, eso no existe la I más D. Pues imaginaos, en el 2014, en el 2015 subimos al 15% y la culpa no es de las empresas realmente. La culpa yo creo que, en cierta manera, la tenemos que asumir la Administración Pública. Si la Administración Pública cree realmente que la I más D más I es una de las herramientas que tenemos para mejorar la competitividad, mejorar la internacionalización de nuestras empresas, mejorar también, porque a mí también me gustaría hablar de esto, mejorar la cualificación de los puestos de trabajo, sentirnos orgullosos de país. O sea, decir, ostras, es que mira, en mi casa pues tenemos todos estos sectores que están basados en conocimiento. Pues para creernos esto, la Administración Pública debe poner al alcance del tejido productivo ayudas, debe compartir el riesgo también con el tejido industrial, ¿no? Y eso es en lo que estamos ahora. Nosotros hemos empezado, día 8 finalizó el plazo para presentación de proyectos, se nos presentaron unos 80 proyectos aproximadamente, el presupuesto son unos 800.000 euros, que lo que haremos es subvencionar hasta el 50% del proyecto, ¿no? Y lo más importante no es solo esta línea, sino que esta línea ya hemos conseguido el poder publicarla y esto va a tener una continuidad. Y es allí donde vamos, ¿no? Desde Baleares lo que creemos más importante es poner estas bases de la política de I+, D+, I en la región, en la cual yo soy consciente, ¿no?, de mi interinidad en el puesto de trabajo, pero mi mayor deseo realmente es que cuando el próximo director general que venga, pues tenga al menos estas herramientas y que las pueda explotar desde el momento uno, cosa que no nos hemos encontrado. También hemos incentivado o queremos incentivar la relación OPIS-empresa. De hecho, durante este año lanzaremos por primera vez también en Baleares una convocatoria de proyectos colaborados, en los cuales deberá haber grupos de investigación y empresas. Y, bueno, también para crecer en lo que es la masa crítica de empresas innovadoras, este año también estamos iniciando una serie de actuaciones en las cuales ayudamos a las empresas a que puedan estar registradas como empresas innovadoras en el Mineco. Allí vamos a destinar durante este año medio millón de euros y será básicamente ayudar a estas empresas a cumplir con los requisitos. No nos vamos a inventar un registro de empresas innovadoras. Hay uno en el Mineco que creemos que independientemente de estar en un territorio insular es factible para las empresas, pero eso sí, en política de clústeres, yo vengo de política de clústeres, lo que sí vamos a hacer es un registro de agrupaciones empresariales innovadoras, porque realmente no nos sentimos representados con el DAI del Ministerio. Nosotros ponemos en valor el potencial de crecimiento, la actividad científica de los clústeres también y es por eso que estamos generando nuestro registro de agrupaciones de empresas innovadoras. Y, bueno, yo creo que, no sé si me he pasado mucho de tiempo, voy bien, ¿no? Muchas gracias, Pep, por tus comentarios. Y, efectivamente, el otro día en Madrid, con homólogos vuestros, se comentaba también esa dificultad de ejecución del presupuesto, ¿no? Que, al final, muchas veces es una de las barreras para llevar a cabo esas políticas, ¿no? El dinero está, pero hay que hacerlo llegar. Y, exactamente, y era uno de los problemas, ¿no? Que comentaban, ¿no? Con la parte más jurídica, la ley de contratación pública, etcétera. Cosas que aún quedan pendientes, ¿no? Y que están en el tintero y que, bueno, pues aún no se han planificado bien o que luego, pues cuesta, ¿no? El poder cumplir ese déficit que nos pide Montoro, pero al mismo tiempo invertir más en IMAX de cada año, ¿no? Yo creo que esto también será algo que podamos comentar luego en la mesa de debate. Pasamos la palabra, Alberto, y por alusiones, ¿todo es tan bueno en el País Vasco? Bueno, ni mucho menos. El gunón, es que recasco. Primero, agradecer a EFE Iniciativas. Estoy entre colegas, la verdad es que aprendiendo, como siempre. Yo, efectivamente, represento a una comunidad autónoma, el País Vasco. Vengo de la ESPRI, soy el director de la Unidad de Estrategia Tecnológica, un equipo que, dentro de una sociedad de desarrollo regional, se dedica a gestionar los programas de ayuda o los programas de apoyo de, básicamente, el Departamento de Desarrollo Económico, o lo que nosotros llamamos Departamento de Industria, entre nosotros. Y tengo un enfoque sobre la jornada, pues, quizá mediatizado por mi pertenencia al Departamento de Industria. Yo he tenido responsabilidades operativas, luego he tenido responsabilidades políticas y ahora tengo responsabilidades operativas. A mí me parece que es importante para nosotros, como comunidad autónoma del País Vasco, decir que somos una comunidad que tiene muchas debilidades. Cuando nosotros hacemos un análisis de debilidades y fortalezas, mantenemos muchísimas debilidades abiertas, tenemos un problema de valor añadido, tenemos un problema de nivel científico o de reto científico, tenemos de reto industrial, de transferencia, de competitividad de nuestra industria. O sea, mantenemos un poco los problemas en función. Si yo tuviera que decir alguna diferencia, porque tengo una especie de tormenta de ideas, después de oír a Jorge y a mis compañeros, tengo un poco cómo atacar la jornada, yo creo que una de nuestras claves, sin querer ser, bueno, que lo dice la historia y lo dicen los datos, es la continuidad. O sea, esto es una estrategia de largo alcance. Aquí las estrategias de corto alcance para solucionar problemas, pues no sirven. Nuestra comunidad creo que representa el concepto de no sirven. O sea, además nosotros copiamos al Frankhofer, como copia todo el mundo, va a crear un sistema y tal, y lo primero que nos dijeron, bueno, mucha gente fracasa porque no dedica, no mantiene la apuesta el suficiente tiempo como para obtener rendimientos. Después del tiempo, que yo creo que es un factor determinante, o sea, los cortes bruscos, los bruscos son perder cerca de cinco años y los cortes, esto de la austeridad, se ha conseguido llevar por un corte no brusco en algunos sitios, en otros más bruscos, entonces te hace perder dos años en nuestro control de competitividad. Y cuál es la situación actual, o sea, la situación actual es que nuestra Euskadi pierde, en términos relativos a Europa, pierde competitividad. Llevamos dos o tres años perdiendo competitividad. Es verdad que aguantamos el inicio de la crisis, como yo creo que todos, con la zona pública todavía sin sufrir del delay que tiene todo esto, y ahora nos vemos que toda la bajada de apuestas públicas y privadas, pues verdaderamente nosotros en competitividad estamos teniendo problemas ahora para compararnos a la media europea. No digo ni a las regiones excelentes, ni a las regiones que vienen por abajo. Nosotros tenemos problemas, estamos perdiendo rango de competitividad con las empresas, con nuestras regiones de referencia. En el tema presupuestario, solo para un poco, o sea, por poner algunos datos que yo creo que ayudan. O sea, nosotros entendemos que la política científica o la política de infraestructuras científicas o de infraestructuras inteligentes científicas, básicamente lo representa nuestro departamento de educación, universidades, investigación y nuestro departamento de sanidad. O sea, la responsabilidad aquí hay que comprenderla de una manera un poco cooperante. Así que nosotros, nuestros pilares de ciencia cuestan aproximadamente, entre la función docente y la función investigadora, o entre la función sanitaria y la función investigadora, cuesta el 65% o el 70% del presupuesto de la comunidad autónoma del País Vasco. Así que si la comunidad autónoma tiene un presupuesto aproximado de 10.000 millones, como esta cifra es fácil, aproximadamente nuestro sistema de educación y nuestro sistema de sanidad cuestan 6.500 millones. Y nuestro sistema de sanidad cuestan 6.500 millones.